Yo siempre a por lo mía que fui, pero pa' tú me conociste así Tú lo que fuimos saben, la verdad que se está de guay Yo sé por qué me criticáis, cuando paso no relajáis Vivo a la mía, vivo a la mía, vivo a la mía Pa' las envidiosas no tengo energía Vivo a la mía, vivo a la mía, vivo a la mía Pa' las envidiosas no tengo energía La acuden conmigo porque no me va mal Mira bonita, no lo tomo personal Las envidiosas se multiplican Pagáis señal pa' concretar una cita Tú lo que fuimos saben, la verdad que se está de guay Yo sé por qué me criticáis, cuando paso no relajáis Tú lo que fuimos saben, la verdad que se está de guay Yo sé por qué me criticáis, cuando paso no relajáis Vivo a la mía, vivo a la mía, vivo a la mía Pa' las envidiosas no tengo energía Vivo a la mía, vivo a la mía Vivo a la mía, pa' las envidiosas no tengo energía No Porque no cambia la actitud, pícate, te doy la luz Llega en la calle y en youtube y pregunte dónde estás tú Bebé se puede superar, llérete ponte a trabajar Cuando todo está en patura, yo la sé gozar Tú lo que fumo saben, ay, la verdad que se está de guay Yo sé por qué me criticáis, cuando paso no relajáis Tú lo que fumo saben, ay, la verdad que se está de guay Yo sé por qué me criticáis Vivo a la mía, vivo a la mía, vivo a la mía Para ser mi deza no tengo energía Vivo a la mía, vivo a la mía, vivo a la mía Para ser mi deza no tengo energía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!